A mí hay un personaje que me ha servido para conquistar, que es un motivador mexicano que se llama Daniel Javif. Parse, eso las enloquece a ellas. Porque yo solamente me les paro de medio lado y le digo, querida. Querida mía, y aunque sé que te molesta, que te diga querida. Rompiste todas las leyes de la física porque llegaste a llenar un vacío que no existía. Ni Arjona, parcero, ni Arjona. Ey, querida, ¿cómo estás? La verdad es que aprendí a leerte, leí tus ojos, leí tu mirada, aunque de verdad quería leer tu cuerpo, pero leerlo en braille. Dicen que para enamorar tienes que enamorarla con 100 rosas en un jarrón, pero para mí solamente bastaron dos girasoles en tus ojos. Tú que eres el más crack y que eres el mejor y tú que eres la que va a empezar a orbitar alrededor mío. Quiero decirle a Dios que te entiendo y aunque eres como una fórmula médica, que sé que eres necesario, aunque carajo a veces no te entiendo tú. Eres la mejor que me ha pasado, lo mejor que he tenido en la vida, carajo. ¡Oh, mírame a los ojos que te estoy hablando, pinche culera! Y ya son así. Dime más, dime más, dime más. Dicen que para que un licor muestre lo más excelso de su sabor debe de demorar años en conserva, pero yo, yo sé de un licor que tardó tan solo 5 segundos en la cava más hermosa para que me diera el más delicioso sabor a ti. Querida, querida, querida mía, eres lo mejor que me ha pasado en estos últimos días, querida. Y ella, Daniel Javid me ha servido para conquistar, pero hay uno que ni por el chiras vayan ustedes a utilizar cuando vayan a conquistar, ninguno. Rodolfo Hernández. Arce, no. O sea, ni por mi mente se me ha cruzado alguna vez yo decirle a una pelada, es que yo, usted me gusta mucho. ¡No! O que ella llegue y lo mire a uno y que le diga, ay, nosotros dos no podemos estar porque estamos rompiendo muchas leyes de la moral. Pues me limpio el culo con esa ley. Eso no sirve, barcero, eso no sirve. Lo mejor es mirarle a los ojos y decirle, querida mía, te amo y te quiero con todo el corazón. Desnuda tu cuerpo para recorrer tus calles como lo haría cualquier carro sin frenos. Y que no le digan, peles de culo. ¡No! 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 ¡No!